¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. El día de hoy les doy la bienvenida a Bloxburg porque hoy vamos a estar haciendo un reto que van a ser 24 horas viviendo en un elevador. Ya les dejé el speed build de esta casa en un elevador en otro video y espero que les guste mucho. Entonces ¡vamos allá! Y bueno pues ya estamos aquí en nuestra casa y vamos a comenzar el día apenas son las 5 de la mañana. Entonces todavía nos da tiempo de prepararnos para el trabajo. Entonces nos ponemos así. Vamos a llamar al elevador. Y pues yo creo que lo que voy a hacer es bañarme porque ya dormí y probablemente desayunar, ver la tele. No sé, a ver para qué nos alcanza el tiempo. Entonces voy a... ¿A dónde? ¿A dónde? Primero me voy a bañar. Al piso 5. Espero no atorarme porque a veces como que se atora. Ok, ok. Listo. ¡Llegamos! Entonces me voy a bañar. Sí, al aire libre. Nos vamos a bañar y... Ahorita que terminemos... A ver, vamos a ver. Pues estamos bien en todo. Entonces yo creo que vamos a ver la tele un ratito antes de irnos a trabajar. Y pues... Hay que apurarnos. Porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Yo creo que así estamos bien. Entonces vámonos a ver la tele. Creo que es en el piso 1. Esto de acordarme dónde es cada cosa. Me cuesta un poquito de trabajo. Espero no atorarme. No entiendo qué sucede. Ok, listo. Llegamos a nuestra sala. Entonces vamos a ver la televisión un ratito. Ya saben que este canal no me gusta. El que me gusta es el del unicornio. Y pues apenas son las 6.44. Yo creo que nos vamos a teletransportar al trabajo. Porque no tengo ni bicicleta, ni carro, ni nada. Entonces, pues nos salimos un poquito temprano. Para que nos podamos ir caminando. Pues yo creo que ya con eso. Desactivar. Y ahora sí. Ah, ok. No. Lo que vamos a hacer es que nos vamos al piso 0. Y ya salimos como se debe. Miren, ¿qué les parece mi casa elevador? Bueno, mi departamento elevador, yo creo. Esta es como mi recepción, según yo. Y subimos con las escaleritas. Y ahora sí. Vamos a ocultar esto. Y vámonos caminando al trabajo. Aunque creo que sí está bastante lejos. Entonces, mejor no lo esperamos mientras. Ah, ¿qué podemos hacer? Pues ya no faltan mucho. Faltan 15 minutos. Según yo. ¿Qué les parece? ¿Creen que sí logremos vivir 24 horas adentro del elevador? Yo creo que es un poquito complicado porque me tengo que estar moviendo para no buguearme. Ah, miren, ya. ¿Ir a trabajar ahora? Sí. Y pues vamos a trabajar. ¿De qué vamos a trabajar? Me trabo un poquito. ¿De mecánico? ¿De panadero? No. Es que de repatidor. Repatidor. Repartidor. Ah, ya me aburrí un poquito. Yo creo que vamos a trabajar. ¿De qué? ¿De qué trabajamos? No sé. Ah, se me va a hacer tarde. A ver, yo creo que vamos a hacer conserje. Sí. Vamos a ver qué tal nos va. Realmente el trabajo que más me gusta pues es el de repartidor, pero ya me aburrí un poquito. Ojalá y pronto me tiran nuevos trabajos a Bloxburg. Eso estaría muy padre, ¿no? A ver, vamos. Listo, llegamos al trabajo. Oh, entonces lo que vamos a hacer es limpiar. Aunque no me acuerdo cómo se hace esto. Ah, sí. Limpiar, limpiar, limpiar. Ha de ser muy pesado trabajar de conserje, ¿no creen? Tener que limpiar y limpiar y limpiar. Si cuando limpio mi cuarto me da flojera, no me imagino trabajar limpiando. Ah, pero bueno. Espero que nos paguen bien. A ver, vamos a trabajar de aquí a las, ¿qué les parece? A las 3 de la tarde. ¿O es demasiado? Sí, creo que sí. Bueno, hasta las 2 de la tarde. Yo creo que está bien, ¿no? Aunque lo que nunca he sabido, porque nunca he trabajado tanto tiempo de conserje, es hasta dónde te puede aparecer la basura. O solamente es así en este hueco. Bueno, en esta parte del mapa. O te puede aparecer en cualquier parte del mapa. No lo sé. Ahorita veremos hasta dónde nos sale basura. ¡Uh! Eh, acabamos de ascender. ¡Bien! A ver, ¿y cuánto nos pagarán por ascender? Bueno, ahorita veremos. ¿Y qué nivel somos? A ver, ¿dónde se veía eso? Ah, trabajo, ¿verdad? Somos nivel 3. Bueno, ahí vamos. A ver. Ah, sí es cierto que también se pueden limpiar los grafitis, ¿verdad? Con una esponjita. Ah, este se ve cool. No, a eso no lo vamos a limpiar. A ver si está bonito. Lo vamos a limpiar. Le echamos agüita. Le damos su esponjeadita. Y este es igual que el otro. Bueno, vamos a limpiarlo. Solo para acabar de limpiar más rápido y podernos ir a nuestra casa a descansar. Bien merecido nuestro descanso, ¿no? Después de estar limpiando todo el día. ¡Qué horror! Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Dónde más nos puede aparecer? No, no quiero limpiar ese. Yo creo que no hay de otra. ¡Ay, ay, ay! Yo otro... Que no tiene nada más que hacer que andar grafiteando las paredes y que otro las tenga que limpiar. ¿Y por qué? ¡Ay, creo que no le di! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, limpiando con la esponjita. Y vamos a hacer este. Realmente, pues no estamos viviendo como tal en la casa, ¿no? Yo creo que más bien lo ideal sería que no saliéramos de nuestra casa. Pero pues tenemos que trabajar para poder pagar las cuentas. Si no, nos vamos a quedar sin luz. Y el elevador sin luz, pues no nos va a servir. Entonces vamos a seguir trabajando un ratito más. Unas dos horitas. No, unas tres horitas más, yo creo. Ah, pues demasiado. No lo sé. ¿Y si mejor trabajamos de estilistas? ¡Uy! Acabamos de ascender. ¡Bien! Vamos muy rápido, ¿no? Y creo que yo estoy hablando demasiado rápido. ¿Qué les parece si mejor vamos a trabajar de estilistas? ¿A ustedes les gustaría ser estilistas? A mí no sé. Ok. Creo que... No sé, no entiendo cómo dejamos. Ahí está. ¡Uy! 377. Por trabajar tanto, tan poquito. Esto es un abuso. Pero bueno. Vamos a intentar trabajar de estilistas. A mí no me gustaría tanto ser estilista. En la vida real, obvio. Porque siento que... No sé. Mucho pelo. No soy como muy buena hablando con las personas. Entonces yo creo que... Las cansaría. O no sé. ¿Ustedes qué serían? Bueno, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué carrera quieren estudiar? Díganme en los comentarios. Y... Les doy corazoncito. A las que me gusten. Y a las que no también. Ajá. Ok. Creo que me tengo que teletransportar para poder trabajar. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Trabajo. Ahí está. Ir a trabajar. De peluquero. Saben que yo cuando empecé a jugar Bloxburg, trabajaba de estilista. La verdad es que no sabía que ser repartidor de pizzas daba más dinerito. Entonces me la pasaba haciendo cortes de cabello. Y realmente era muy tardado. Pero pues me gustaba. Bueno, ¿y cómo se hacía esto? Vamos a ponernos así. Ahora buenas, me gustaría. Ajá. Ahí cortito. A ver, vamos a buscarlo. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar de estilista. Ya hasta me sabía cuántos... Cuántas veces le tenía que tocar a las flechitas. Para el corte de cabello que me pedían. O sea, ya nada más era como que de memoria, ¿no? Pero pues, la verdad ya ni me acuerdo. Creo que así está bien, ¿no? De hecho... Uy, qué rapidez. Pues no fue tan rápido, pero está bien. Hola, por favor dame. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Cómo se llama? Me acuerdo que antes te decía el nombre de los cortes, ¿no? Y ahora solo te pone como la fotito. ¿Un afro? No, no quiero un afro, ¿verdad? No. Creo que ya me pasé. ¿Es ese? No se parece, ¿o sí? Bueno. Y de color azul. Así. Listo, señor. Servido. Y ahora, ¿por qué puros hombres? Me gustaría hacer corte de mujer. ¿Cuál es este corte? Es ese, ¿no? Y de color cafecito. A ver, veamos si es. Si no nos equivocamos. ¡Uy! Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y pues ya son las 2 de la tarde, entonces yo creo que ya nos vamos. ¡Oh! Las facturas. Bueno, espero que con lo que haya trabajado me alcance, ¿no? Ok, 266. ¿Qué hacemos? Nos vamos caminando a nuestra casa, ¿no? Bueno, no, mejor no. La verdad no recuerdo hacia dónde estaba. Entonces mejor nos teletransportamos. Vamos a maravilla, casas. Vamos, 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 vamos. Está un poquito lenta mi computadora. Y no sé por qué, pero está tardando demasiado en cargar Blockboard. Pero bueno, ahí vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Listo! Ok, ya llegamos. Vamos a pagar antes que nada las facturas porque pues si no nos cortan la luz. Y no va a haber cómo subir y bajar de nuestro casa elevador. Entonces a ver, ¿qué hacen ustedes cuando llegan de la escuela a su casa? Yo lo que hago es dormir. No, no es cierto. Lo primero que hago es comer. Entonces, ¿dónde estaba nuestra cocina? Nuestra cocina creo que estaba en el piso 3, ¿no? Entonces, ahí vamos. Oigan, ¿y qué tal? ¿Les gustó la idea de la casita así en el elevador? Está padre, ¿no? A mí me latió. Porque está como que todo muy compactito, pero bonito. Lo único que no me gusta es que, pues, no tienen paredes los partos, pero está padre. Pues veamos. Vamos a cocinar. Ya tengo un chorro de comida preparada, pero vamos a preparar algo. ¿Qué preparamos? A ver. ¿Qué podemos preparar? ¿Qué podemos preparar? ¿Cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es la lasaña. Lasaña así con mucho quesito. ¿Turquía? No, se llama pavo. Creo que tradujeron mal las cosas, ¿no? Porque era como turkey, de pavo en inglés. No turquía, pero bueno, está bien. Se les perdona. Entonces vamos a agarrar los ingredientes para la lasaña. Aunque creo que tenemos serios problemas porque no tenemos en dónde prepararlo. A ver, ahorita vamos a ver. Si no, lo que voy a tener que hacer, pues, es quitar el lavamanos. Y, pues, ahí poder cocinar, ¿no? Porque, pues, si no, no vamos a poder comer. Nos invitaron a una casa, pero bueno, no podemos ir. Vamos, 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 vamos a ir. Ok. Perdón si escuchan ladridos de perritos de fondo, pero... Es el perrito de mi vecina y es un poquito escandalosito. Pero, bueno, no importa. Se le perdona. Bueno, ¿y en dónde lo vamos a adornar? No tenemos en dónde adornarlo. Si no, vamos a hacer lo que les dije. Rapidito, en modo construcción. A ver si así nos deja, porque... Si no, no sé cómo le vamos a hacer. Ah, ¿ustedes creen que así nos deje? Y yo creo que estos los vamos a mover como más en la esquinita. Mi plantita ni se ve. La voy a mover así. Y listo. Ok, vamos, 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 vamos. Me quitó mi platillo que estaba cocinando. Bueno, ni modo. Vamos a volver a comprarlo. Vamos a llamar al ascensor. Eso es lo único que no me gusta. De la casa en el elevador. Que... Pues tienes que llamar al ascensor y se tarda un poquito, pero... No importa. Somos... Quedamos que era en el piso... ¿Tres? Si, ¿no? Bueno, espero no haberme equivocado. Si no, pues me importa. La cocina... Ok, a ver. Vamos a volver a hacer el intento. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a cocinar lasaña? ¿O hacemos otra cosita más sencilla? Yo creo que algo más facilito. Unos taquitos. Unos taquitos que no parecen taquitos, ¿verdad? Porque los tacos mexicanos no se ven nada parecidos a esas cosas. Pero bueno. Vamos a hacer taquitos. Parece que les pongo lechuga y... No sé si esto es queso. Y eso es jitomate. No sé. Está muy extraño, ¿no? Y eso es como... Como que estoy friando la carne. Está extraño, ¿no? Pero bueno. Le echamos salesita. Volteamos la carnita. Y ya está listo, güey. Sí, realmente eso fue como lo más fácil. Vamos a llevarnos algo de tomar. Ay, no inventen. Ya se nos hizo súper tarde. A coger comida rápida. Ok, agua. Y ahora sí, nos vamos para el piso 2, al comedor. Para comer como se debe. Nos ponemos acá nuestros taquitos. Nos ponemos acá nuestra agüita. Y ahora sí, aunque ya se haya hecho de noche, que creo que nos tardamos demasiado cocinando. Ahora sí, la merecida comida. Miren, creo que tenemos visitas. ¿Le invitamos a comer taquitos? No, no. La verdad, yo creo que ya es tarde. Bueno, se fue. Está bien. Y nuestro vaso de agua, que no puedo agarrarlo. Ok. Y vamos a ver la tele un ratito, antes de irnos a dormir. Porque mañana nos tenemos que levantar tempranito para ir a trabajar. Vamos a ver la tele un otro ratito. Ahora vamos a ver el de cocina, ¿no? Está bueno el de cocina también. Ok, listo. Ya está. Ahí nos vamos a quedar viendo la tele un ratito, antes de dormirnos. Porque ya es tarde. Y pues nos tenemos que dormir temprano para ir a trabajar. Como que se ve muy blanco todo, ¿no? Se ve medio extraño. Y cualquiera puede entrar a nuestra casa. Pero bueno, está bien, no importa. Lo bueno es que aquí en Blacksburg no pueden robar cosas. Bueno. Metiéndose a tu casa y así, no. Como en la vida real. Ok, yo creo que ya fue suficiente. De televisión. Y nos vamos a ir a bañar. Porque ni modo que nos metamos todos cochinos a la cama. No le puedo puchar. Ahí está. Nuestra cama. Ah, no. Ya me voy a ir a la cama. No, nuestro baño está en el piso 5. Nos vamos para allá, para bañarnos. ¿Ustedes en la vida real se bañan antes de irse a dormir? Yo la verdad es que a veces sí y a veces no. Porque a veces me da un poquito de flojera. Pero... Pues intento que sí. A ver, vamos a bañarnos. ¿Cuánto nos falta para estar limpiecitos? Yo creo que con eso. Listo. Y ahora sí. Nos vamos a dormir. O es muy temprano para dormir. No, sí. Ya lo vamos a dormir. Y el piso 4. ¿Y ustedes a qué hora se van a dormir normalmente? Yo... Depende. Muchas veces me duermo muy temprano. Porque me siento muy cansada. Y muchas otras veces me duermo algo tarde. Porque me quedo jugando. O me quedo grabando videos. O cualquier otra cosa tonta. Perdón si escuchan a más perritos ladrar. Pero es que... En verdad en mi calle. Hay demasiados, demasiados, demasiados perritos. Yo por ejemplo. Tengo dos perritos. Que la verdad sí son muy ladradores. Y entonces con cualquier cosita. Se ponen como loquitos a ladrar. Y en mi calle. Al lado. Hay otra casa. En donde hay muchísimos perros. Que también ladran por todo. Entonces es un escándalo. Pero bueno. Espero que no se escuche tanto en el micrófono. Porque pues es... Eso no lo puedo controlar. Entonces. Perdón. Una disculpa. Si escuchan a muchos perritos ladrar. Pero bueno. Ya nos fuimos a dormir. Y... Como que se me olvidó poner un librero. ¿No? O algo así. Para leer y hacer otra cosa que no sea ver la televisión. Pero bueno. Nos vamos a dormir. Y... Pues como va a ser mucho tiempo. Regreso con ustedes. Cuando sean las 5 de la mañana. En Bloxburg. Para que nos alistemos para ir a trabajar. Y lleguemos a tiempo al trabajo. Chicos. Les cuento que son casi las 2 de la mañana. Y he estado plácidamente durmiendo. Cuando empiezo a escuchar que alguien quiere entrar a mi casa. Pero... No logro ver. ¿Quién puede ser? Entonces. Nos vamos a despertar. Que ya me dio un poquito de miedito. Y vamos a ver quién es. Quién quiere entrar a nuestra casa. Tan temprano. Bueno. No sé si es temprano. O tarde. Yo creo que temprano. Pero veamos. ¿Quién es? Uy, 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 uy. Me bugeo, me bugeo. Ok. Se escucha el ruido de una motocicleta. ¿Quién podrá ser? Hola. Hola. ¿Eras tú? Chicos. Es que les juro que estaba dormida. Y empecé a escuchar ruidos. Me asomé así como poquito. Por el elevador. Y vi que había alguien parado aquí. Pero. Pues. Ya no está. Entonces. Pues. Nos vamos a volver a dormir. A ver si regresa. O estoy loca. O. No sé qué pasó. Pero pues. Mejor nos vamos a dormir. Vamos, vamos. Espero no bugearme. Por acá. Sí está un poco difícil andar evadiendo los obstáculos para no bugearme. No me bugeo. Nos tenemos que tirar. Y volver a llamar al ascensor. Es un poco tardado. En práctico vivir en un elevador. Más cuando te bugeas. Más cuando te bugeas. Pero bueno. Van a ver que. Se nos va a hacer de día. Y no vamos a poder dormir nada. Al piso cuatro. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para acá. Luego era para la izquierda. Luego como en medio. Por la cocina. Luego. A la derecha. Uf. Ahora sí no nos bugeamos. Vamos a dormirnos otro ratito más. Let's go in. ¿De qué podremos trabajar mañana? La verdad es que pocas veces. He trabajado. En otra cosa que no seas de repartidor de pizza. Pero. ¿Qué podemos intentar? No lo sé. Estaría padre. Lo de los nuevos. Trabajos en Bloxford. Me gustaría algo así como. Policía. O doctor. Que fuera algo así como. Como tipo la estética. ¿No? Que te llegaran enfermos. Y que te dijeran. Ah no. Pues tengo. Dolor de panza. Y tuvieras que. Escoger. Como qué medicina darle. O algo así. No sé. No sé. Eso se me ocurre. Pero. Pues estaría padre. ¿No? O eso pienso yo. Pero pues estaría bien. Para que ya le varíen un poquito. A los trabajos en Bloxford. Porque pues. Sí. Después de un ratito aburre. Y pues estaría bien. Que los demás trabajos. Te pagaran. Como un poquito más. Para que no tuvieras que trabajar. Solamente de repartidor. ¿No crees? Pero bueno. Miren. Está apareciendo. Una casa bonita. Enfrente de nosotros. Ahí está. Vamos a chismear. Bueno. No. Porque si no. Se nos va a hacer algo. Para ir al trabajo. Ok. Se nos está lagreando. Un poquito. Por la casa de enfrente. Ok. Se ve que está pesadita. Ok. Se nos va a hacer tarde. Para el trabajo. Entonces ya. Déjanos pararnos. Ok. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes. Cuando se despiertan? Yo. Oh. Tranquila. Tranquila. ¿Qué te pasa? Se hace toda rara. Yo lo primero que hago. Es ir al baño. Bueno. Depende. ¿No? Si no está ocupado. Pues sí. Pero sí. Lo primero que hago. Es ir al baño. A hacerme. Los días que no me baño. Pues me lavo mi carita. Y todo eso. ¿No? Aunque. Pues la mayoría de las veces. Lo tengo que hacer súper apurada. Porque siempre me levanto tarde. Es muy difícil. Que me pueda levantar temprano. Porque me cuesta muchísimo trabajo. Y aparte. Me gusta dormir demasiado. Pero pues bueno. Hago lo que puedo. A ver. Veamos. Ok. Ya estamos limpiecitos. Estamos descansaditos. Y. Ok. A ver. ¿Qué teníamos? Hambre. Yo creo que primero vamos a la cocina. Que es el piso 3. Y ya de ahí. Nos vamos a ver la tele. Un ratito. Uy. Uy. Ok. Listo. Ah. Me apare. A ver. ¿Qué podemos preparar hoy? De desayunar. No. No quiero ir a mi piso. De desayunar. Quiero. ¿Qué quiero? A mí me gusta desayunar cerealito con leche y cosas así. Bueno. También me gusta desayunar tacos de canasta. No sé si en su país existen los tacos de canasta. Pero. Aquí en México. Son como un desayuno común. O al menos en donde vivo yo. Y la verdad es que son deliciosos. Y me encantan. Y a ver. Veamos. Entonces nos vamos a hacer de desayuno. No. Un ensalado. O huevos con tocino. Sale. Que es como relativamente rápido. Y clásico del desayuno. ¿No? A mí la verdad es que. En la vida real. No me gusta mucho el huevito. La verdad no sé por qué. Pero. No sé. Nunca me ha gustado. Pero pues. Aquí en Bloxburg. Hagamos de cuenta que sí le gusta. A mi monita. Los reímos. Los reímos. Les echamos a Lecita. Y listo. Vamos. Vamos a tomar. A ver. ¿Qué nos vamos a tomar? Comida rápida. Yo creo que. Un vasito de jugo de naranja. Sí. El jugo de naranja sí me gusta un montón. Creo que no me lo dio. ¿Verdad? Uy. Se pone loco. Sumo de naranja. Sumo de naranja. Listo. Ya está. Ahora sí. Vámonos a desayunar al comedor. Como debe de ser. Ok. Todavía está nuestra comida de ayer. Pero no importa. De repente se me traba un poquito. Pero pues es por mi computadora que no aguanta estar grabando y aparte tener el juego abierto. Pero bueno. Yo espero pronto poderme comprar una mejor computadora. Para poderles grabar en calidad un poquito más alta. Y que no se me esté trabando. A coger porción. Pues la comemos. Oigan. Ya se nos hizo súper tarde. Paría al trabajo. ¿Por qué? Ay. Es que es sábado. Yo apurando me paría a trabajar. ¿No les ha pasado eso? Que es domingo. Y se despiertan súper temprano corriendo. Porque piensan que tienen que ir a la escuela. Y después se dan cuenta que es fin de semana. Y que no tenían que levantarse tan temprano. Por mí la verdad es que sí me ha pasado varias veces. Bueno. Me pasaba. Porque pues ahora que trabajo. Pues no me pasa. Porque trabajo los fines de semana también. Pero pues. Antes sí me pasaba. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Si no. Si no podemos ir a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos como muchas cosas. Con las cuales divertirnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que. Vamos. Chismear en la casa de adelante. Espero que no nos saquen. Ay. Se me traba. Uy. Qué bonita casa. Está linda ¿no? Vamos a chismearla. Uy. Tiene carro. Yo no tengo ni carro. Ni bici. Ni nada. Tiene una piscina. Unas cascadas. Las cascadas que. Ganan al piso. Pero bueno. Tiene piscina. Yo no tengo piscina. Ni elevador. Casa. Se me está trabando demasiado. No entiendo por qué. Miren. Y tiene como un bosquecito. Atrás de su casa. Y todo. Oh. ¿Nos dejará entrar? Quiero ver su casita. No. Tiene todo cerrado. Ahora vamos a buscar. Si hay un lugar. Por el que nos podamos colar. Ay. Es que no veo. Está súper oscuro. Vamos a tocar. A ver si nos abre. Hola. ¿Hay alguien ahí? Buenas. Buenas. ¿Otra vez? Hola. Ay. Qué rara se ve en nuestra casa. Hola. Hola. A ver. Vamos a saludarla. Leslie. Se traba. A ver. Veamos si habla español. Como a ver si habla inglés. Vamos a decirle. Está muy bonita tu casa. Está muy bonita tu casa. Ay. Perdón si escuchan las teclas de mi teclado. Pero es que está. Es como medio escandalosito. ¿Te gusta la mía? A ver. Vamos a ver si le gusta nuestra casa. A ver si no dice que no le gusta. Porque me voy a sentir muy triste. Sí. Ah. ¿Quieres? ¿Quieres? Ay. No puedo escribir. Bien. ¿Quieres conocerla? A ver. ¿Dónde estás? Amiga Leslie. Vamos a darle. Oh. Se fue. Qué triste. No quiso. ¿Será que no le gustó? Y por eso se fue. ¿O será que la asustamos? No sé qué pasó. Pero. Qué triste. Ya no tenemos vecino adelante. Pues bueno chicos. Yo creo que aquí terminamos el video del día de hoy. Que nuestra rutina terminaba temprano. Bueno. No nuestra rutina. Nuestro reto. Que. No sé. ¿Ustedes creen que lo cumplimos? ¿O que no lo cumplimos? Vivir en un elevador 24 horas. Probablemente. No. Porque salimos a trabajar. Pero pues teníamos que ir a trabajar para pagar las cuentas. ¿No? Pero pues bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren que les haga más retos así de 24 horas. Haciendo tal cosa. Pónganme en los comentarios. Qué es lo que quieren ver. Y así puedo tener un poquito más de ideas. Para irlas haciendo. Les quería comentar. Que vi un comentario. En el que me dijeron. Que subir a videos más seguido. Y pues sí. Voy a intentar subir un poquito más de videos. Los de construcción. Pues son un poquito tardados en hacer. Por todo el trabajo que lleva a construir. Y todo eso. ¿No? Pero. Ojalá. Y me dejaran ustedes ideas. De qué más les gustaría ver en el canal. Que sean así como. Más sencillas. Y que obviamente les gusten. Y que quieran ver. Y pues yo las voy haciendo. Y así tenemos videitos más seguidos. En el canal. Y pues bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho. Yo la verdad. Disfruté. Grabarles este videito. Así como un poquito más casual. No tan planeado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente videito. Muchas gracias por verme. Adiós. Bye bye. Bye bye.